Aunque tu coche declare un consumo de carburante determinado, tu manera de conducir hará que pases más o menos veces por la gasolinera a repostar. Por eso en este vídeo te vamos a dar una serie de consejos muy útiles para ahorrar en un coche de gasolina. En los coches modernos basta con pisar el embrague y darle al contacto. Ya no es necesario sacar el starter, pegar un acelerón al girar la llave de contacto ni mantener mucho tiempo el coche al ralentí. La primera es solo para iniciar la marcha. Cambia de segunda tan pronto como sea posible. Mantén las revoluciones bajitas. Incluso puedes tratar de circular con una marcha más de la que necesites. Reserva la potencia para las incorporaciones a vías principales. Hay modelos de coches que te ayudan en esta tarea con un indicador para que subas o bajes marcha según la necesidad. Mucha gente confunde subir marchas con correr más y no es necesariamente una relación que tenga que cumplirse siempre. Por ejemplo, una travesía como esta, podemos ir hasta en sexta velocidad y no pasar en 50. Por ejemplo, aquí vamos tranquilamente en tercera, pero a esta misma velocidad podemos ir en cuarta, podemos incluso ir en quinta, incluso en sexta. Seguimos en sexta, no hemos aumentado velocidad, el coche evidentemente pide quinta, hay un badén, podríamos pasarlo a punta de gas sin aumentar velocidad, no había ningún peatón y aquí podríamos volver a pasar en sexta. Además de ahorrar gasolina en este momento, lograrás que el coche vaya cogiendo temperatura gradualmente y su mecánica sufra menos. Acostúmbrate a circular con el acelerador a punta de gas. Una conducción deportiva derrochará combustible y hará que también aumentes el desgaste de neumáticos, amortiguadores, embrague y frenos. Aunque tu coche tenga turbo, no dudes en bajar una marcha o dos cuando necesites subir una pendiente o al efectuar un adelantamiento. Dispondrás de más potencia, no comprometerás la seguridad y ahorrarás gasolina. En los semáforos o las retenciones, por ejemplo, no merece la pena coger demasiada velocidad para luego tener que frenar mucho. Lo mismo pasa en los badenes. Aprovecha siempre las inercias. Y como siempre, no olvides los trucos generales para ahorrar, como por ejemplo, eliminar peso inútil del maletero, comprobar regularmente la presión de los neumáticos, controlar el uso de la calefacción y del aire acondicionado y, por supuesto, usar el control de crucero y el start-stop si tu coche lo tiene.